Ya es casi hora, YouTube, Cristian Nieves, ahí está. Oye, qué pena, con esto del coronavirus, si no fuera por el coronavirus, estos muchachos estarían en el choli, yo estaría en el choliseo de Puerto Rico presentándolos, señoras y señores, buenas noches, aquí está Cristian Nieves y herencia musical, y los aplausos y la cosa, pero el mundo cambió, así que nos lo disfrutamos como quiera. Señoras y señores, aquí está Cristian Nieves y herencia musical, que se oigan los aplausos en todas las casas, viene que se oiga. ¡Gracias! 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 Muchas gracias... Mi gente... De verdad, que es una noche especial para mí y para Herencia Musical. Bienvenido a nuestro concierto virtual, Herencia Musical, nuestra agrupación, que por ya varias décadas llevamos nuestra música puertorriqueña. gracias a este señor que está a mano izquierda mía que es mi padre y mi mentor Modesto Nieves fue quien fundó este grupo y fue el que nos trajo esta semilla de seguir tocando especialmente el cuatro puertorriqueño y es un orgullo para mí un gran honor así que saludo a toda la gente que nos está viendo que están conectados y en este momento quiero llamar a uno de los grandes talentos de la décima improvisada como cantautor también el maestro ya Sebastián Andrés González del Pueblo de Siales de Puerto Rico Buenas noches mi gente un saludo muy especial a todo el que nos está viendo a través de las redes sociales que está disfrutando de este concierto virtual de herencia musical un muy especial saludo también a la gente de la diáspora que también está disfrutando de este concierto como bien dijo Cristian mi nombre es Sebastián Andrés y soy trovador de Siales hoy vengo en representación de nuestra hermana Mónica que por cuestiones de salud no pudo estar presente le enviamos un beso y pronta recuperación este próximo tema habla pues de la esencia del puertorriqueño para Gabriel García Márquez siempre fue bien difícil describir al puertorriqueño porque decía que el puertorriqueño toma en la misma copa la alegría y la amargura que hacemos música del llanto y nos reímos de la música somos fuertes ante la adversidad somos valerosos ante la injusticia somos solidarios ante el dolor ajeno somos nobles de corazón y espíritu y siempre vivimos orgullosos de nuestra herencia india, española y africana esa que nos identifica y nos distingue como pueblo por eso para ustedes somos así de Arturo Santiago desde que yo era pequeño iba explorando las cosas realmente muy curiosas que hace el puertorriqueño nunca tomamos el sueño hasta escuchar a un toquí y un ron llamado vi y hacemos de la geneva que se sepa, que se sepa nosotros somos así tan pronto el gallo nos canta y nos ponemos de pie nos fascina un buen café que nos queme la garganta como también nos encanta o al menos me encanta a mí pisar el moribibí que crece silvestre en tierra para ver cómo abre y cierra nosotros somos así que suena este cuadro, compañero que suena este cuadro, compañero y Disneyland yبد y y Gracias por ver el video De comer y que ni se diga Arroz, lechón y tembleque No hay un boricua que peque Por echarle a la barriga Y todo plato se liga Con una dosis de ají Ni hablar de la jongolí Que nos fascinen horchata Nos gusta la condenata Nosotros somos así Nosotros somos así Somos así, somos así Nosotros somos así, somos así Somos así, nosotros somos así Y en boxeo con furor Siempre vamos al nativo Aunque el otro sea más vivo Y resulte superior Aunque el otro boxeador La Honduran o un alí Apostamos al de aquí Aunque ruede por el suelo La casa, el carro y el cielo Nosotros somos así Nosotros somos así Somos así, somos así Nosotros somos así Somos así, somos así Nosotros somos así Nosotros somos así Y de toda la agrupación Herencia musical A todos esos boricuas que están En diferentes partes del mundo De todo corazón Este concierto Bueno, ahora en estos momentos Vamos a interpretar Un tema De la autoridad de Modesto Nieves Y este tema Es un tema que yo lo había escuchado Ya desde los 1990 Que Modesto lo compuso Y lo grabó en el segundo Disco de Herencia Musical Y un tema que a mí siempre me encantó Y yo sé que se lo van a gozar Él lo tituló El Enredo Y yo sé que se lo van a gozar Y yo sé que se lo van a gozar Y yo sé que se lo van a gozar Y yo sé que se lo van a gozar Y yo sé que se lo van a gozar Muchas gracias Eso era el enredo Composición Del maestro Modesto Nieves Así se bailaba la fiesta En Estados Unidos En esa época del campo Bueno, en este momento Quiero llamar Quiero decir Llamar a Una niña que la vi crecer Y cuando estaba bien niña Me veía a mí y a Mónica Tocando y decíamos Que éramos unos charros Porque tocaban música jíbaras Y a ella pues Le gustaban otras cosas Y quién diría que hoy Se acaba de graduar Del Conservatorio de Música Como soprano En lo clásico Y así me invito Ella es la soprano De la familia Nieves Y de Puerto Rico Con ustedes Natalia Nieves Saludos familia Muchas gracias A todos los que nos están viendo Bueno, ahora vamos a interpretar Una canción que se llama Lela Compuesta por Rosendo Mato Hermida Es una canción gallega Que descubrí hace poco Viendo varias cosas por internet Y es una canción popular Pero también la han cantado Músicos clásicos Es una canción Tiene una melodía hermosa Una vez la escucha A este Te Enamoras Así que bueno Espero que les guste Y por primera vez Con el Cuatro Puerto Riqueño Y mi papá en la guitarra Están las nubes lloran Están las nubes lloran Por un amor que morreu Están las nubes lloran Están las nubes lloran Están las nubes lloran Por un amor que morreu Están las nubes lloran Están las nubes lloran Lenta porque me lloran Porque me lloran Quiero mirarme Las nubes lloran Están 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 las nubes lloran Amén. 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 Y en que la rosa, tu voz temblorosa me dijo te quiero Tu voz temblorosa me dijo te quiero Ay, lole, lola, ay, lola, ay, lola, ay, lola, ay, lola, ay, conservo la escena del amor soñado Que alegro el pasado que en mi se almacena la noche serena nos mostró el sendero Y frente al lucero de la madrugada con una mirada te dije te quiero Con una mirada te dije te quiero Con sentimiento ¡Gracias! 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 Con el que tu boca me dijo te quiero Con el que tu boca me dijo te quiero ¡Gracias! 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 Cuando entre mis brazos te dije te quiero Cuando entre mis brazos te dije te quiero Muchas gracias Oye, que viva el amor bravo Sebastián oye eso era un aguinaldo jíbaro el estilo musical y a quien no le acuerda las navidades que ya están cerquitas por ahí un buen aguinaldo cuando tú lo escuchas en la ventana que lindo amanece el día cuando uno lo reciben así sin mucha gente bueno pues ya Sebastián le dedicó eso a su pareja pues yo tengo que dedicarle algo a mi esposa porque cumplimos aniversario el 12 de agosto este miércoles estuvimos celebrando y yo compuse una mazurka hace como un año y la terminé este año y esa mazurka me pareció perfecta para ella y esa mazurka se la dedicó a mi esposa Soyla oye a veces perdonen que a veces esté afinando pero es que el aire el calor pues los instrumentos de cuerda como el 4 pues siempre tienden a con el calor del cuerpo también bueno la mazurka Soyla de la mazurka ¡Gracias! 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 Muchas gracias, mi gente. Esa era la mazurka Zoyla. Así que muchas felicidades, mi amor. Te amo. Bueno, en estos momentos quiero invitar nuevamente a mi hermana Natalia Nieves que ella le va a explicar un poco del tema que vamos a interpretar en estos momentos este tema es un tema de la autoría de Arturito Santiago y es un tema que trabajamos hace varios años atrás en el último disco de Herencia Musical nace, así se titula el disco y lo dejo con Natalia esta canción además de ser un mensaje del nacimiento de Jesús habla también sobre la esperanza y la luz en un momento como este de la pandemia necesitamos sobre todo luz y esperanza esta canción va dedicada a todas las personas allá en sus casas a todos los que han perdido familiares por el COVID y a todas las personas que están trabajando en el sistema de salud esto es para ustedes, nace y a todas las personas que están trabajando en el sistema de salud un estallido de luz un coro de ángeles en el cielo tres hombres en el desierto presagios y un gran evento presagios para ofrenda presagios para ofrenda presagios para ofrenda en el sistema de salud un oro, mi raya, el incienso dolores de una mujer el llanto de un nacimiento nació Jesús Jesús, nació Jesús, nació la luz, nació de nuevo la esperanza. Oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. Oh, gloria a Dios, nació la luz, nació la luz, nació la luz. Que ya huele salvación, en el susurrar del viento, nació Jesús, nació Jesús, nació la luz, nació de nuevo. La esperanza, oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. Nació Jesús, nació la luz, nació de nuevo la esperanza. Oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. Oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. Oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. Oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. Oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. Oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. Oh, gloria a Dios, en su palabra, sea tu frío, aleluya sana. muchas gracias nace de Arturito Santiago muy emocionante ese tema de verdad que sí bueno y seguimos mi gente ahora me quiero trasladar para el sur toda esa área de Argentina, de Chile de Bolivia del Perú Ecuador, Colombia, Venezuela y es difícil poder tocar un tema de cada país se puede hacer y en algún momento lo haré pero este tema va dedicado a toda Sudamérica especialmente a toda esa área andina a todos mis amigos que se encuentran en estos momentos viéndonos también un abrazo de parte de nosotros es un Merli suramericano donde estaremos interpretando la telecita vientos del sur y pajarillos que lo disfruten y que lo disfruten que lo disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi gente! Ese fue el Mérdi Suramericano. La Telecita, Vientos de Sur y Pajarillo. Es verdad que cuando tocamos esos géneros así, muchos años anteriores, cuando mi padre viajaba y me traía toda esa música desde muy niño, y esa era una de las músicas mías preferidas, la quena, la zampoña, el charango. Y para ustedes ese homenaje. De verdad que sí. Bueno, en estos momentos vamos a interpretar otro tema, un danzón. Pero este danzón tiene una historia. Es un danzón de la autoridad de Modesto Nieves. Y es un danzón que para los años, para finales de los 80, 1988, 89, Modesto estaba componiendo este danzón y le tocó ese momento de irle a Cuba la primera vez, ¿verdad, Modesto? A Cuba. Y fue una de las grandes ciudades de Cuba que era Santiago. Y en ese momento, él terminó este danzón y así mismo lo tituló, Un Boricua en Santiago. 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 Sebastián, Sebastián, Sebastián. Un Boricua en Santiago. 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 En Santiago. Un Boricua 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 en Santiago. Muchas gracias, muchas gracias. y Modesto. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Un Boricua en Santiago. 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 y en Santiago. Moisés, Moisés. un Boricua en Santiago. 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 Un Boricua en Santiago.